De la Sierra Morena Cielito lindo vienen bajando Un par de ojitos negros Cielito lindo te contrabando Ese lunar que tienes Cielito lindo junto a la boca No se lo des a nadie Cielito lindo que a mí me toca Ay, ya, 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 y Canta y no llores Porque cantando se alegran Cielito lindo los corazones Ay, ya, 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 y Canta y no llores Porque cantando se alegran Cielito lindo los corazones Cielito lindo los corazones Cielito lindo los corazones Cielito lindo los corazones Cuando me traes a mi negra Que la quiero ver aquí Con su rebozo de seda Con su rebozo de seda Ay, ya, 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 y Canta y no llores Porque cantando se alegran Cielito lindo los corazones Cielito lindo los corazones Porque yo me voy a ver a cruz Ver a cruz lindo, sabroso y querido No me llores, Cielito lindo los corazones Mira que yo soy tu rey, tu rey, tu rey Vámonos corriendo a Monterrey No me llores, Cielito lindo los corazones Por ese celular que tiene Cielito lindo Junto a tu boca No me llores, Cielito lindo los corazones No me sigas llorando, que me duele No me llores, profundamente tus lágrimas Que me duele No me llores, llores en otra oportunidad Mira que no lo hagas más No me llores, mira que tú, tú, tú Sabes sonreír, sonríe No me llores, mira que tu cara se sonroja No me llores, ahora cuéntame lo linda que eres No me llores, con una sonrisa mira que linda No me llores, no me llores